El tío ese podía ser su padre. Pero míralo desde el lado bueno. Así morirá antes. Exacto. Pero porque yo le asesinaré. ¿Qué andáis confidando? Es que no me he comido las uvas. ¿Ah, no? Nos vamos ya, chicos. ¿Os vais? Seguro que es por mi culpa, lo sé. No, es que Santiago no se encuentra muy bien. Creo que ha comido demasiada tarta. Lo sabía, es por mi culpa. No. ¡Eh! Espera, espera. Yo se lo llevaré. Bueno. Así que esta es vuestra habitación. ¿Cómo es que os vais tan pronto? ¿Tan pronto? Son las cinco de la mañana. Ya, pero es año nuevo. Sí, pero Santiago se ha escapado de otra fiesta y le ha dicho a su mujer que se sentía mal. Y ella estará a punto de volver a casa. Por eso hemos venido, porque era la única fiesta donde nadie nos conocía. No me preguntes qué coño estoy haciendo con un tío casado, porque no lo sé. No te he preguntado nada. ¿Ah, no? Aunque lo pensabas. Lo es. Por eso me he puesto a decir tonterías. No, 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 no. No, no, no.